85 dividido por 2 8 no es menos que 2, por lo tanto con 8 2 multiplicado por 5 es 10, excesivo multiplicado por 4 es 10 8 minus 8 es 0, 5 eliminado por 0 2 multiplicado por 3 es 6, excesivo 2 multiplicado por 2 es 4, the closets 5 minus 4 es 1, there is no number that goes down, therefore complete, always complete with 0 and here with point 2 multiplicado por 6 es 12, excesivo multiplicado por 5 es 10, the closets 0, 0, therefore finish therefore 85 divided by 2 es 42.5 ok